Bueno, y para platicarnos, saber escuchar de verdad de una persona que conoce, que se ha especializado en ello, aunque su profesión se lo permite y tiene otras actividades, pues bueno, me da gusto saludar al Dr. Gerard Ulibarri, investigador en sí, y para conocer, saber, si es cierto el coronavirus y qué hacer, síntomas y demás. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, señor Maldonado, ¿cómo está usted? Bienvenido, este es su casa y este es su espacio informativo. Muchas gracias por invitarme. Primero, le quiero preguntar, ¿es cierto esto del coronavirus o este COVID-19? Sí, sí, es cierto. Desgraciadamente es otro virus que ha saltado del animal al hombre y ahora está afectando. No sabemos todavía si va a ser un tipo de influenza o otro tipo de enfermedad que creemos está aquí para quedarse con nosotros, en forma temporal, cada temporada vamos a estar teniendo algunos casos, ahorita está impactando al mundo por su rapidez de propagación. Es para quedarse permanente, pero por temporadas es cuando se va a manifestar más, entiendo. Eso es lo que creemos los científicos, que está aquí para quedarse, tanto como la influenza se quedó, como el H1N1, etc. Pero no sabemos qué regularidad vamos a tener de los casos. Le comento esto, le pregunto esto más bien, doctor, de que sí es cierto este tema del COVID-19, porque muchas personas, y lo digo de verdad luego con tristeza y con el debido respeto, por supuesto, a todas las personas, que luego no creen. Y lo digo porque aquí les he presentado incluso casos de personas que nos han permitido, nos han autorizado presentar su testimonio de que son enfermos, que se han contagiado, y de algunas familias, amigos también que han muerto, médicos incluso que han muerto, por este tema del COVID-19. Y lo digo con respeto para todas estas personas. Por eso le pregunto que sí es cierto. Ahora, en este mismo sentido, muchas personas luego dicen, o se atreven así a decir, que pagan a personas para que hablen en ese sentido. ¿A usted le pagan, doctor, para hablar, decir que es cierto esto? No, absolutamente no. Yo lo hago por amor al arte, podríamos decir, amor a la ciencia, y por informarme y por pasar la información científica más que nada a las personas que son incrédulas o que no tienen el entrenamiento científico, y poder pasar esa información a nivel de ellos. No importa si la persona es un ingeniero, si es un doctor, si es un médico, o si es simplemente alguien del campo. No importa, todos debemos entender que este es un nuevo virus que nos está atacando y que a ciertas personas ataca de una forma fenomenal y que logra acabar con la vida de esa persona. ¿Ciertas personas? ¿A qué ciertas personas se refiere, doctor? Hemos visto que más o menos el 20% de las personas afectadas desarrolla síntomas físicos que comprometen al sistema inmunológico, atacan al sistema respiratorio y a veces desactivan los órganos, como el hígado, los riñones, etc., y que causan problemas tan graves que si no se obtiene la ayuda hospitalaria adecuada, pues sucumben a la enfermedad. ¿Pero estas personas a qué sector pertenecen? A todos. Aquí no hay un sector de ricos, de pobres, de educados, de no educados. Todo depende del sistema inmunitario de la persona. No importa si son blancos, si son amarillos, si son negros, aquí no hay diferencia. Aquí todos pasamos por el mismo... Pero ¿cuál es el sector más vulnerable, doctor? El sector más vulnerable ahorita son las personas de edad y las personas que tienen una comorbidad. Como comorbidad, se dice las personas que tienen ya problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, en menos grado, pero todavía también es importante. Con enfermedades crónicas. O enfermedades crónicas, exactamente. Doctor, yo para que conozca un poquito nuestro auditorio, que sepa en sí, usted es una persona nacida, no en México, o sin México, no, nacida, y quisiera que nos platicara un poquito, tantito de su currículo, para que nuestro auditorio conozca y sepa, a que no estamos hablando con alguien que estamos improvisando en lo absoluto aquí. Sí, yo nací en México, de ascendencia francesa, crecí en Morelia, a los 16 años tuve la oportunidad de ir a la Autónoma de Guadalajara a hacer una carrera en química. De ahí tuve la oportunidad de salir a hacer estudios de maestría, doctorado, tanto en Japón como en Canadá, y luego postdoctorado en Francia. Trabajé en la industria farmacéutica por 10 años en París, y luego hice un cambio de carrera, podemos decir, algo inusual, de irme de la industria a la academia, porque a mí lo que me interesa más es la investigación y el entender cómo funcionan las cosas para poder proponer una solución. Llegué a ser profesor en la Universidad de Ottawa, o a dar clases en la Universidad de Ottawa, en la Universidad de McGill, y terminé en una universidad pequeña al norte de Ontario, la Universidad Laurenciana, en donde ya, por razones personales, tuve que aceptar esa posición, que me dio la oportunidad de desarrollarme en algo un poco más, menos estricto, podríamos decir, ser un poco más amplio en lo que yo estudiaba, en lo que yo trabajaba. Mi campo de acción es la química medicinal, es entender las enfermedades y luego proponer nuevas medicinas. No vacunas, pero medicinas que puedan resolver el problema de un enfermo. Una disculpa, ahí me confundí tantito el tema con su trayectoria, al hablar que no había nacido, bueno, confundir ahí el tema. Pero sí, es michoacano, nació en Morelia, pero su formación pues la hizo en diferentes partes y ha ejercido en diferentes partes del mundo incluso. Así es, sí. Doctor, hemos visto con preocupación de verdad el que los casos de contagio siguen creciendo, siguen aumentando en nuestro país. Al día de hoy ya estamos hablando de más de, pues, 226 mil casos en México. Y han muerto ya más de 27 mil personas. Sí, los datos oficiales son 226 mil personas más o menos, ya casi, ya pasamos la cantidad de personas infectadas en Francia, por ejemplo. La cantidad de gente que ha perecido por esta enfermedad, estamos a punto de pasar también en Francia. Somos el séptimo país en muertos oficiales, no hablemos de los no oficiales. Es algo, lo que me preocupa a mí más es la cantidad, el porcentaje de muertos comparado a los casos oficiales. Estamos más o menos en 12% de los casos que han muerto, vamos, que se ha confirmado que fueron contagiados. Estamos a la par con Francia y es el segundo lugar en el mundo de muertos contra infectados. Entonces, hay algo que no va bien aquí en nuestra estrategia contra el virus, con la dispersión de este virus. No vamos a hablar mal de las autoridades, creo que están haciendo lo posible a su nivel de ellos. Tanto a nivel financiero como a nivel intelectual o de educación de nivel académico. Creo que aquí también tenemos que darnos... ¿Pero cree que la estrategia en este tema sanitario se está haciendo o la correcta? Quedándonos políticamente correctos, digamos no. Creo que hay otras cosas que se pueden hacer. Y como dije, creo que atacar a la gente que está en el gobierno hay que hacerlo para que se den cuenta que no estamos contentos con lo que están haciendo. Pero creo que aquí hay algo, un tema más importante que es nosotros. La gente que estamos en la calle, la gente que salimos, que tenemos que trabajar, creo que es más importante concientizarlos a ellos de lo que tenemos que hacer. Más que nada, no es nada más quédate en casa. Esa es una falacia que sí funciona, es el distanciamiento social. Pero creo que hay otras medidas que podemos tomar. Se tomaron en el caso del H1N1. Fueron medidas radicales que el gobierno propuso e impuso. Pero aquí este gobierno no está imponiendo nada. Está diciendo, nada más quédate en casa. Hasta lo repetimos tres veces para que nos quede sentado en la cabeza. Pero cuando tienes hambre, cuando tienes que ir a trabajar, ¿cómo le haces? No todos en México podemos trabajar desde casa. No todo el mundo tiene internet. Y no todo el mundo tiene el conocimiento de cómo trabajar desde casa. Entonces, creo que hay otras medidas como por ejemplo el cubrebocas, el lavarse las manos. Eso le iba a preguntar, doctor. A ver, el tema del cubrebocas, ¿sí sirve? ¿Sí funciona, doctor? Porque luego hay muchas opiniones en todos los sentidos, tanto de especialistas o demás, y por supuesto también de los ciudadanos comunes, que dicen, no sirve, no funciona el usar cubrebocas. ¿Funciona, doctor? ¿Sirve el cubrebocas? Sí, literalmente sí funciona. No evita la contaminación al 100%, pero sí la reduce extensivamente. Sobre todo, si la persona infectada tiene un cubrebocas y la persona no infectada tiene un cubrebocas, son dos barreras que le estamos poniendo a las gotículas que se emiten con las partículas virales. Ahorita nos hemos concentrado mucho a nivel científico en encontrar por qué el SARS-2 es más infeccioso que el SARS-1 o que el MERS, otros virus que nos han atacado. ¿Por qué, doctor? Señor, hemos encontrado, colegas, yo no personalmente, pero colegas han encontrado, que cuando estamos hablando, cuando estamos gritando, cuando estamos simplemente cantando, emitimos también micropartículas, partículas que son de 1 a 5 micrómetros. Para aquellos que no se acuerdan que es un micrómetro, dividan un metro en un millón de partes. Son partículas mucho, muy pequeñas, que todo el tiempo estamos emitiendo. Ahora, se ha calculado que una micropartícula puede tener hasta mil partículas de virus y se puede suspender en el aire, en un lugar donde no está muy ventilado y todo eso, hasta por ocho horas. Entonces, una persona que pase puede absorber esa, si no tiene una protección, puede absorber esa partícula y empezar una infección viral. A ver, doctor, aquí estoy un poquito, un tantito confundido. ¿En el aire puede quedarse en las partículas? Sí, es lo que se llaman los aerosoles. Sí, porque entiendo y de acuerdo a información que se ha dado, este virus es algo un poco pesado, o ahí estoy yo entendiendo mal. Y que una vez que lo expulsa la persona, si es que está contagiada, que cae inmediato y no llega, no tiene un alcance, por eso la distancia de un metro y medio entre una persona y otra, que nosotros aquí estamos, siempre guardamos nuestra distancia con nuestros invitados. Pero, ¿allí estoy bien? ¿No estoy confundido? Sí, está bien. Ustedes están hablando del caso tradicional de virus, como la influenza, por ejemplo, en el cual la transmisión es principalmente por gotículas mayores a cinco micrómetros. Son partículas que sí son pesadas por la cantidad de agua que tienen, no por la cantidad de virus que tienen, es por el agua que tiene, el vapor de agua. Esta, por la gravedad, va a llegar a caer. Se calcula que si hay una distancia de más de un metro, esas gotículas ya no alcanzan a llegar a la persona. Ahora, si uno está protegido, pues es mejor, ¿no? Pero el problema también son los aerosoles, que es donde no hemos estado estudiando, pero que ahora ya la tecnología nos permite estudiar esos aerosoles, que tienen una carga viral muy pequeña, mil virones o viriones son muy, es muy poca carga viral, pero suficiente para infectar a una persona, para empezar un proceso. Si esos aerosoles llegan a los pulmones, empieza uno la invasión del virus a las células y la replicación del virus hasta que llega a ser una enfermedad. Entonces, a ver, doctor, son días incluso de riesgo todavía después de que se expulsa o queda por allí contagiado un área, días todavía de riesgo. Sí, ahorita hemos visto que el virus puede sobrevivir hasta uno o dos días en la parte metálica de la cerradura de una puerta, la superficie de un mueble, etc. Puede ser entre horas. ¿En el servicio público? Todos los postes esos que tiene uno para agarrarse, para no caerse cuando está... Todo eso puede sobrevivir hasta uno o dos días. ¿En un taxi? En un taxi, sobrevive menos en superficies porosas, cartón, papel, tela, cosas así. Ahí sobrevive un poco menos. Si esta superficie no ha sido limpiada con una solución de jabón o alcohol al más del 70%, más del 70%, o sea, que los geles o el gel debe traer más del 70% de alcohol para poder ser efectivo en un determinado momento para combatir el coronavirus. Puede ser efectivo a una concentración menor, pero para que destruya inmediatamente al virus, tiene que ser mínimo una concentración 70% de alcohol etílico. Los geles, por lo general, tienen ese alcohol o tienen isopropanol. Hay que evitar geles que tengan metanol, por ejemplo, porque eso puede causar ceguera o mismo la muerte si alguien lo ingiere. Ha habido casos de gente que cree que se van a emborrachar bebiendo un gel y si tiene metanol, pues puede ser fatal. Pero sí es la recomendación, es en contacto. El virus es destruido con una solución de cloro o una solución acuosa de alcohol al mínimo 70%. Doctor, entonces el riesgo está donde quiera y por todos lados, hablando de servicios públicos, hablando de una oficina y donde sea. Y hay que seguir las medidas al pie de la letra en ese sentido, como es lavar, utilizar jabón, que es lo más efectivo, ¿no? El jabón y el cloro. El jabón ataca la membrana externa del virus y empieza a degradarlo. Se dice que ya no es viable después de cinco minutos de estar en una solución acuosa. Lógicamente, cuando ya empieza a degradarse la membrana del virus, empieza a perder viabilidad. Entonces, hay que lavarse bien las manos, es lo más fácil de hacer. Regularmente hay que lavar las superficies donde tocamos, donde va a haber otra gente que va a llegar a interaccionar con nosotros, sobre todo en los servicios públicos, etc. Hay tres medidas que se recomienda como protección ahorita. Es primero el distanciamiento social, a estar a más de un metro de distancia de las personas, mejor si son dos metros, mucho mejor si son tres metros, sobre todo cuando uno está hablando. Después hablar tranquilamente, no gritar, no cantar frente a las personas sin un cubrebocas. Segundo es la protección usando un cubrebocas. Mejor si tiene más de una capa de tela, es mucho mejor. Hay estudios en el cual hasta material de bolsas de aspiradora pueden ayudar muchísimo a contener las micropartículas o los aerosoles. Algodón de 600 hilos, por ejemplo, también ayudan muchísimo, detienen hasta 80%. Si hay dos capas de eso, la protección es mucho mayor. No necesitamos cubrebocas N95. Eso yo creo que hay que dejarlo para los profesionales que están en un contacto directo, que tienen que aproximarse a más de un metro a la persona que está infectada. Esos son los cubrebocas que ellos necesitan. Nosotros necesitamos algo eficiente, sí, diferentes capas de tela, es mucho mejor. Y pues es incómodo tener un cubrebocas todo el tiempo, pero hay que hacerlo. Y también hay que evitar estarse tocando la cara, tanto los ojos, como la nariz, como la boca, porque es cuando recogemos las micropartículas, vamos, de las superficies infectadas. Alguien que pasó una hora, dos horas antes, puede haber infectado esa superficie. Nosotros inocentemente pasamos y nos agarramos de eso y traemos la partícula de mano. Sobrevive en la mano unas horas. Si de ahí nos estamos tocando la cara, va a entrar ese virus a nuestro cuerpo. Hay personas que luego tienen acné en la cara y constantemente se quieren estar agarrando la cara que porque les da comezón, que porque tienen la inquietud y demás. Eso es riesgoso, ¿verdad? El tocarse de cualquier manera y más cuando hay alguna infección como con el acné, ¿no? Exactamente. Ahí lo que se recomienda mucho es que la persona utilice un tipo clínex o un pañuelo que está limpio lógicamente y se toque la cara en ese momento. Si el papel o la tela puede tener algo de alcohol, ayuda mucho también a evitar que caiga una propagación de la infección. Doctor, las personas de mayor riesgo para contagiar a otras son las asintomáticas, doctor, ¿cierto? Hay dos tipos de personas que pueden infectar a otras personas. Son las personas que son asintomáticas, quiere decir que han sido infectadas, que producen cierta carga viral y que la pueden propagar, pero que no tienen ningún síntoma del virus. Y los que son preasintomáticos, que son personas que ya están infectadas, ya empiezan a producir el virus, pero no han sentido los síntomas. Y los síntomas llegan tres o cinco días más tarde de que ya empiezan ellos a propagar el virus. ¿Esas personas también son de riesgo para contagiar a terceras personas? Absolutamente. Y es la parte paradoxal de este virus, es por qué se puede propagar antes de mostrar síntomas. Porque, por ejemplo, el SARS-1 o el MERS o el H1N1 se empieza a propagar justo después de que los síntomas empezaron. Por lo tanto, ¿sabe uno que empieza a tener una fiebre, empieza a tener unos síntomas? Dice, ah, a lo mejor estoy enfermo. Pero en este caso se empieza, se puede propagar antes de tener síntomas, este uno y dos días antes. Ahora, lo que creemos los científicos es que este virus requiere cierta cantidad de carga viral en el cuerpo para poder empezar a crear los síntomas de fiebre, de dolor, de náusea, de todo eso. Pero antes de que llegue a esa carga viral en el cuerpo, ya empezó a salir en la parte de los pulmones, de la saliva, ya está en la laringe, vamos, en la tráquea. Empieza uno a toser o simplemente hablando ya empieza uno a expulsarlo. Doctor, ¿son 63 días o más de 63 días luego de síntomas? Todo depende del sistema inmunitario de la persona. Hay personas que en una semana, dos semanas, con los cuidados adecuados se recuperan. En el peor de los casos se han visto hasta 90 días de enfermos que están en hospitales con respiración artificial y con cuidados médicos y todo eso, que todavía están muy afectados. O sea, todo depende del sistema inmunitario y si la persona ha estado comprometida con otra enfermedad o no. Doctor, recuérdenos, ¿cuáles son los síntomas en sí para de manera inmediata preocuparnos e ir con un médico a que nos revise o nos atienda? El síntoma principal es la fiebre. Pero el dengue, la chingungunya, el zika también nos producen esa fiebre, ¿no? Una característica muy especial de este virus es que combinado con la fiebre viene una tos seca. O sea, el dengue no produce tos. Tiene otros sistemas. Entonces, cuando empezamos a sentir ese tipo de síntomas de una tos seca con fiebre, lo primero que hay que pensar es, puede ser este virus. ¿Tos seca con fiebre? Con fiebre. Fiebre arriba de 38 grados centígrados. Esos son los principales síntomas para de manera inmediata preocuparnos y ocuparnos de... Para una persona sintomática, sí. Hay tres niveles de síntomas que se han visto. Es la parte respiratoria, que es esta parte de la tos seca. Dolores musculares. Es otro síntoma que también podemos empezar a ver. A lo mejor no tenemos fiebre, pero nos sentemos cansados, nos sentemos fatigados con dolores en las articulaciones, en los músculos. Y la otra es el tipo de taquicardias. Empezamos a sentirnos cansados cuando caminamos y nuestro sistema empieza... Nos sentimos raros, vamos. No es el típico persona atlética o... O no. Son los síntomas. El principal es la fiebre y la tos seca. Doctor, algo más que agregar sobre este tema que nos falte en sí para orientar a nuestro auditorio en sí sobre este tema que es preocupante de verdad. Yo recomendaría que aunque las autoridades no lo estén exigiendo y no lo crean, desde el presidente de la República hasta el subsecretario de Salud, no lo creen, no lo recomiendan, hay que usar mascarillas. La que sea, hasta un pañuelo, lo que sea, hay que usarlos. Todos, todos, todos. Personas infectadas, no infectadas. Creo que es un respeto también a la otra persona el mostrarse con una mascarilla para decirles, ¿sabes qué? Te estoy protegiendo. Yo no sé si estoy enfermo o no, pero te estoy protegiendo. Y gracias por protegerme, por usar una mascarilla. Eso es lo mejor. Si ahora uno tose o uno estornuda, hay que dirigir ese flujo a una tela. Le llaman el estornudo, ¿cómo se dice? De cortesía, estornudar en el codo. ¿En el antecodo? Simplemente en un pañuelo, ¿no? Lo que antiguamente usábamos un pañuelo, todo el mundo lo traíamos. Ahora ya esa práctica se ha perdido mucho. No estornudar al aire para dispersar partículas. Estemos o no infectados. Eso es irrelevante. Es un respeto a las personas que están enfrente de nosotros. y que en muchos países, en Europa, por ejemplo, si uno estornuda sin haberse tapado la boca, puede ser causa de una multa. Pero en México no. En México hasta hacemos más ruido. No, hay personas que luego hasta de manera intencionada estornudan en una tercera persona. Exactamente. Y eso es una falta de respeto social, creo yo. Doctor, algo que se me olvidaba. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando tiene los síntomas? Porque luego también hay el riesgo de que va a poder contagiar y que incluso los mismos médicos en muchas de las ocasiones cuando saben que hay síntomas no quieren atender a este tipo de pacientes. Lo primero es cuando uno tiene, crea uno en síntomas, de que crea uno que tiene unos síntomas, vamos, puede ser este virus u otro, es aislarse. Es lo primero que hay que hacer para evitar contagiar a otras personas. Hemos visto casos de familias enteras en las cuales han sido todos infectados. Hay asintomáticos, no asintomáticos, si hay gente en el hospital, en la misma familia. Conozco una familia de más de 20 integrantes que todos se contagiaron después de reunirse. Muere un médico, fue un médico el hecho que al parecer contagió allí y muere su padre. Pero todos, todos se contagiaron. Sí, ese es el problema con los casos de los asintomáticos o los preasintomáticos, cuando hay reuniones. Por el momento hay que evitar reunirse demasiado, vamos, demasiadas personas para evitar, en caso de que uno esté infectado, pues, diseminar el virus. Hay que evitar ir a reuniones en bares o en antros o manifestaciones, por ejemplo. Ahorita en Estados Unidos está un fenómeno de una reincidencia del virus y se cree que está relacionado con las manifestaciones que hubo por la muerte de Floyd, en la cual la gente salió a gritar. Lógicamente, gritando, estamos un... Si hay una parte asintomática, está uno expulsando ese virus, ¿no? Y aunque sean gotas grandes o aerosoles, está el virus ahí presente. Entonces, hay que evitar eso. Si siente uno... Si uno tiene síntomas, hay que aislarse. Enseguida, hablar a un médico de confianza y decirle, ¿saben qué? Tengo estos síntomas, ¿qué hago? Desgraciadamente, hay mucha gente que dice, ah, no tengo una fiebrecita, pues, a lo mejor es nada más una... Pasajero, una pastillita y punto. Exactamente. Y no toma las precauciones de ir a hacerse las pruebas. Que es otro tema que en México ha sido muy criticado, es la falta de pruebas y la falta de accesibilidad de estas pruebas por la población normal. Y si uno ve la cantidad de pruebas, de contagiados y la cantidad de pruebas que se reportan por el gobierno federal, va par en par. Lo cual quiere decir que las pruebas no se están haciendo extensivamente. Y si no tenemos pruebas, no sabemos dónde está la infección. No podemos saber. Y es de nuevo, regresando al caso de los asintomáticos, que resultarían positivos a la infección si se les hace una prueba, o los preasintomáticos si se les hace la prueba. Pero si estamos nada más detectando a los que ya tienen síntomas, estamos hablando de 10, 20% de los infectados. ¿Qué pasa con todos los otros que están infectados? Si no lo saben, no pueden tomar medidas preventivas para evitar infectar a la familia, por ejemplo, a los amigos, etc. Doctor, le agradecemos, le agradecemos de verdad el haber aceptado la invitación. Pero además, quisiéramos comprometerlo a si nos acepta continuar molestándolo, seguir hablando de otros temas incluso, porque usted, usted tiene de verdad allí otros temas, otras especialidades, otros temas de investigación que le ha preocupado como es el del SICA y otros temas. Que me gustaría de verdad, por supuesto, seguir hablando con usted en otros espacios. El tiempo, desgraciadamente, pues se nos acaba. Pero le agradecemos. Si usted lo acepta, doctor, quisiera comprometerlo en este sentido para seguir hablando de otros temas de verdad, de interés para toda la sociedad. Con mucho gusto. Cualquier cosa que pueda yo aportar, ayudar, educar a la gente sobre diferentes enfermedades que yo conozca, aquí estamos, a sus órdenes. Híjole, ¿alguien contagiado puede transmitir el virus por contacto sexual? Buena pregunta. Hay datos que dicen que sí. Yo personalmente creo que es dutoso, más bien durante el acto sexual es el besuqueo que va a transmitir más que el simple acto sexual. ¿Es verdad que si alguien está contagiado por el coronavirus, ni la mascarilla te salva? Es verdad. Depende mucho de la parte de contagio y cómo se contagia a la otra persona. si las protecciones que tenemos son mínimas. Aquí el cubrebocas ayuda, pero no es la barrera última. Está la parte de dónde llegan las gutículas, cómo nos las transmitimos, si es directamente en el momento de estar hablando o es por tocar la superficie. Entonces, sí, no podemos, una persona contagiada nos va a infectar de una forma u otra. Te agradecemos. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor. Esperemos, de verdad, nos siga aceptando las invitaciones para hablar de otros temas, además de seguir insistiendo con ese tema para seguir haciendo o hacer conciencia en la sociedad. Muchísimas. Muchas gracias por su invitación. Le agradecemos al doctor Gerard Julibarri, investigador de estos temas de verdad, de preocupación de toda la sociedad en estos temas sanitarios.